Tanto desde... Ibai Llanos contó que en agosto estará de visita a la Argentina y un seguidor le preguntó si venía por plata. Mira lo que dijo. A ver, pedazo de gilipollas. Pero pedazo de gilipollas. ¿Cómo voy a ir a Argentina por dinero? ¿Tú has visto cómo están los argentinos? Si voy por dinero a un sitio voy a Miami. O voy a Estados Unidos. ¡Mongolo! ¡Mongolo! ¿Quién es mongolo? ¿Sabes por qué voy a Argentina? Porque la gente me quiere, me trata bien, me apoya y me lleva siguiendo desde que comenté en la LVP a algunos de ellos 2014. ¡Mongolo! ¿Qué te crees que nací el año pasado? Igual que México, Chile y todo el país latinoamericano. Su gente me trata con más respeto a algunos de ellos que los de mi propio país. ¿De verdad quieres que no vaya, pedazo de mongolo? Voy a ir a comer un puto asado y a tomar cernet tranquilo. ¡Retrasado! Dejo asentado que yo me comería un asado con Ibai. ¡Suscríbete al canal! Gracias.